Hoy, en Vamos a hacer un video de lo que se me antoje, vamos a reseñar fanfics. Esto se me ocurrió hace como unas semanas. La idea de yo sentarme y que ustedes me manden sus fanfics favoritos y leer cachos muy sin contexto y ver lo que voy encontrando y qué me parece. Les pide en Twitter que me enviaran sus fanfics favoritos que ustedes escribieron, que alguien más escribió, sobre artistas, sobre personajes ficticios, lo que sea. No sé si alguien me va a mandar de los fanfics que fueron escritos sobre mí, porque esa es una trend, o sea, los youtubers lo han hecho de leer fanfics que han escrito sobre ellos. El problema con esa idea, para mí, es que los únicos fanfics que existen escritos sobre mí son de mí y de Rubius. Nunca terminamos de entender por qué. Una vez conocí a Rubius y como que los fandoms explotaron, entonces todos mis fanfics son de lo mismo. No sé por qué nadie puede hacer un fanfic de mí, Benigit Cumberbatch. No sé, chicos, pensen sobre eso. Vamos a estar reseñando fanfics de otra gente. Me voy a poner mis lentes porque, como saben, la vida miope está cañona. Les parece que vayamos de uno en uno, ¿no? A ver qué. Isa, Isa Cantos, nos mandó uno que dice Best fanfic ever. Voy a abrir ese. El tuit tiene 98 respuestas, de los cuales no todas incluyen fanfics, pero como 70 incluyen fanfics. Así que vamos a ir viendo qué encontramos, amigos. Este que mandó Isa se llama Choque de Mundos de Umbra Estel. La última vez que le updatearon, que le pusieron algo, fue en mayo 24 de 2009, así que hace 10 años. Y creo que es de Harry Potter. Sí, es de Harry Potter. Está en español, así que no sé si leer la primera parte o irme a algo jugoso. Son 376 mil palabras. God damn it, guys. Tal vez debí especificar que eran cosas como directo al punto. Vamos a leer un poco. Este empieza con... Inserte aquí la molesta y por todos lados conocida advertencia de derechos de autor. Tristemente no funciona así. La tienes que poner de todas formas para que no tengas problemas. Unos misteriosos aliados. Uff. Bajo la tenue luz de la luna que iba a medio camino de estar completamente llena. Oh damn, that writing. En un paraje de un bosque desconocido, una brillante luz apagó momentáneamente las estrellas del firmamento. Se me olvida que a veces los fanfics tienen palabras grandes e intimidantes. Una cálida, muy brillante, luz roja. Tooth. Es como un efecto de sonido. El sonido poco familiar en el bosque hizo que algunas aves que dormían plácidamente en sus nidos volaran molestas ante esta poco convencional entrada. ¿Podría el dueño de este pie quitármelo de encima? Dijo una voz que provenía del nudo de túnicas que había aparecido de la brillante luz. ¡Ay! La dueña del pie gritó al sentir que era jalado en un ángulo anormal. Cuidado que me haces daño. Déjalo muevo yo. Pero voy a be foca. Sonó de pronto una segunda voz masculina. Perdón, perdón. I don't know what's going on, guys. Ok. ¿Quién está en la cima de la columna? Porque créanme, créanme que son unas muy ligeras plumas. Dijo otra voz masculina más distinguida que las anteriores. Yo. Dijo una curiosa e indiferente voz femenina. Ok. Yo. Dijo una curiosa e indiferente voz. Curiosa. Yo. Curiosa e indiferente voz femenina. Si eres tan amable de quitarte de encima. Como alguna vez alguien me dijo, creo que nunca habíamos estado tan unidos. Si alguien osa reírse de ese comentario, le lanzo una maldición. Porque, por si no se han dado cuenta, estoy hasta debajo de la torre. Dijo la enfadada voz. Güey, estos diálogos... No entendí nada de lo que pasó. Pero hay un nudo de magos y túnicas. Me da la impresión. Finalmente, el nudo de cuerpo se deshizo. Y el que estaba más abajo, finalmente, otra vez. Finalmente, el nudo de cuerpo se deshizo. Y el que estaba más abajo, finalmente, sintió poder volver a respirar. La noche apenas y los iluminaba. Pero en la espesura se podía ver que todos traían capas color verde. Oh, damn, Slytherin. ¿Están bien, chicos? Y sobre sus rostros, sendas máscaras. Y sobre sus rostros, sendas máscaras que evitaban incluso que se vieran sus ojos. Me voy a empezar a brincar cosas, chicos. Porque si no, vamos a estar aquí todo el día. El problema era que nadie la podía ver porque era el cuartel general del... Ok, es gente entrando al cuartel de la Orden del Fénix. Good. We are like getting things now. Sirius. Uh, oh, ya hay personajes que conocemos, guys. Ok, Sirius. Un joven, un joven hombre se encogió con rabia contenida. Pues sabía que había sido descubierto infraganti. Y poniendo la cara de inocente, giró para mirar a la persona que le gritaba. Era una mujer mayor. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no metas esa motocicleta a la casa? Ensucias la alfombra. Sirius caminó a través del pequeño recibidor y dirigió su atención hacia una habitación continua que estaba cerrada por la puerta de madera corrediza. ¿Qué hay, James? Avance un poco más. ¿Qué hay, James? Dijo Sirius con alegría, aún rebuscando en su capa. ¿Qué traes ahí, Sirius? Dijo James mientras levantaba una ceja en dirección a las manos de su mejor amigo. Es una sorpresa. Sirius se dio aires de suficiencia mientras pasaba a un lado de James. Vamos, dime qué es. James seguía a Sirius mientras éste sonreía divertido. Si no es para ti, ¿qué te importa? Dijo aparentando molestia. Si no es para mí, entonces, ¿qué más da que me digas? Le contestó su amigo, aún más curioso. Uh, oh my god, guys. Me estoy brincando cosas. Perdón. Voy a regresar un poco. Él sabía que no era verdad lo que decía, pero conocía a Lily y repentinamente bajó al niño, al suelo. Aunque éste siguió levantando los brazos, pues quería seguir jugando. Ok, so, Harry es un bebé. Y está Lily diciendo que, wey, ¿por qué están aquí ustedes haciéndole tos? Muy bien. Ah, es cierto. Sirius golpeó sus manos mientras se hincaba para acercarse a Harry y comenzaba a buscar algo en su ropa. Le traje algo. ¿Otro juguete? Dijo Lily sorprendida. Sí, sigue juntando... No. Si sigue juntando cosas, tendrá que mudarse a habitación porque no va a entrar. Prometo que será el último de una... Por una temporada. Typical uncle. Solo que no pude resistirme cuando lo vi. ¿Qué le dio? Es algo para que se acuerden de mí. Oh my god, si era dog. Wey, ojalá sea un perro, sea un perro. Sirius, te vemos casi a diario. James había levantado un paseo. This is typical fanfic. O sea, los fanfics tienen como este diálogo. Es así como que esta bromita, este jaja y... I love it so much. Ok. Tarán. Sirius había sacado un peluche de un perro negro. Yes. Ojalá hubiera sido un perro de verdad, pero... It's very cute. I like this. Desde que lo vi, supe que debía comprarlo. Miró a su ahijado con alegría y le mostró el peluche mientras Harry lo miraba con sus enormes ojos verdes. You have your mother's eyes. De tu padrino para ti. Dijo con gran parsinomía entregándole al peluche. Ok. A Google Search nos va a decir que es parsinomía. ¿Parsinomía? ¿Parsinomía? Permítanme. Calma o tranquilidad ceremoniosa con que se hace algo. Muy bien. Esto es lo único que voy a leer de aquí. Es bastante emocionante. Creo que es muy bueno para los fans de Harry Potter, claramente. No sé cuál es el main plot, por supuesto. Aquí lo marca que es suspenso y aventura. Entonces, supongo que se va a tratar de como todo el hueco que hay entre que Harry tiene un año y sus papás mueren. I guess. Ocho de diez. Indeed. Ocho porque había unas palabras repetidas y eso como que me da algo. Pero se escribió hace diez años, así que still holds. It's still funny. Muy bien. Next. Fanfic. Uh. Con T de Taylor. Un fanfic de Taylor. Esto es justo lo que estábamos buscando. Uh. Muy bonita portada. Esta es de Wattpad. Diecinueve mil lecturas. Oh, damn. Y una historia en nueve partes. Y lo escribió Pizza Forever Ever. Oh, güey. Esto es de Harry Styles, guys. I'm so excited. La quiere tanto, lamenta lo que pasó entre ellos. La quiere de vuelta, pero ya es tarde. Harry la ha perdido. Perdón por aprender... Y esta es una cita. Perdón por aprender a quererte en tan poco tiempo, pero es que encajaste perfectamente con lo que nunca busqué, pero que siempre necesité. Oh, damn. Güey, cada parte es el nombre de una rola de 1989. Deberíamos leer directamente una parte de una canción o... Es que hay uno que se llama Haylor y hay otra que ya empiezan las rolas. Vamos a entrar a Haylor primero, que es como el inicio. Ok, este solo es un cachito súper cortito. I'm so excited. I love fanfics. Quiero aclarar que, la verdad, yo cuando pasó todo este romance, yo no tenía ni idea. Como que yo nunca entré en el fandom, en el haze, en la emoción de los One Directioners. Entonces, I don't know. No quiero estar usando mis lentes, así que voy a hacer la letra más grande mejor. Taylor, en itálicas. No la saco de mi cabeza. No puedo por más que intento. Es que sus ojos azules se han clavado en lo más profundo de mi ser. Los veo cada que cierro los míos. Güey, los fanfics son tan intensos. I love it. Y su voz. Su voz es lo que más extraño. Ah, ok, aquí ya cortaron. Ah, claro, decía que la quiere de regreso, ¿verdad? Oírla cantar por las mañanas. ¿Escucha su álbum en las mañanas? Que pregunte si quiero mi leche con chocolate susurrándome que me quería antes de partir. Ah, no, como que ella pasaba las mañanas juntos y ella cantaba, ok, ya. Su risa. Esa hermosa risa de niña traviesa. Ok, this is getting creepy. La forma en cómo podía saber lo que quería con solo mirarme. Tal vez es cierto. No la cuide como se merecía. No nos prestamos el tiempo necesario para hacer que funcione. Esto suena a traducción de letras de Taylor. Tal vez lo es, ¿no? Ya es tarde, demasiado tarde. No se puede arreglar lo que rompimos. No podemos recuperar lo que perdimos. No puedo tenerla aquí conmigo otra vez. Esto está muy intenso. A ver, voy a grabar una canción al azar. I wish would. I wish would. ¿Qué dirías si te enteras que en realidad yo deseo todo lo que dice esa canción? Ah, estas son como cartas para Taylor. Entonces como que... Güey, qué fuerte. Desearía volver porque maldita sea te extraño, Tay. No, guys, esto no voy a poder leerlo. Lo voy a sufrir. Güey. Acabo de ver que está hablando de Calvin. Calvin Harris un poco más adelante. Guys. Ok, sí voy a leer. Desearía que no me hubieras cortado de esa manera. Sí, claro que sí. Es que a veces te pones toda ruda. No me malinterpretes. ¿Cuál será el plot? O sea, ¿le habrá mandado estas cartas a Taylor? Ojalá. No me malinterpretes. Aún cuando te pones así, eres un amor. Yo tampoco. Yo tampoco. No puedo olvidarte. Aunque estoy tratando. Nada sirve. Te has clavado en mí de una manera indescriptible. Y si regreso y te digo que todo está bien, seguro Calvin no me permitiría ni entrar a tu edificio. Güey, que te valga queso lo que Calvin quisiera o no es su edificio. Se trata de que ella te deje entrar. Ah, ingale. Pero, hey, yo también sé pelear. Ok, we're out of this. Sorry, guys. Next. Fic. Ay, güey. Un fanfiction de booktubers que escribió Diego. A ver. Uh, lindo póster. O sea, todos estos pósters están cañones. Él y ella, ella y él. Dos jóvenes que simplemente son diferentes descubren que tienen algo en común. El amor a los libros. Desde el primer minuto que se conocen, hay algo que los atrae el uno al otro. Pero ellos corren en direcciones opuestas. Ahí será cuando sus amigos intervengan para hacer que esté ship, lo que todos anhelan. Sí, esto suena a todo lo que pasó en Booktube en el 2013. Indeed. Una historia llena de drama, romance, amistad y libros. Y no solo queda en una historia más, sino en un viaje donde se descubren a sí mismos. Encuentra lealtad en otras personas y amor, que es lo más duradero. El inicio dice, basado en hechos reales, cualquier parecido con algún personaje vivo o muerto es mera coincidencia. El día había amanecido frío. Podía sentir como una corriente de aire se colaba por la ventana que otra vez había dejado abierta. Mi madre ya me había regañado muchas veces diciendo que agarraría una neumonía un día de estos. Pero es que me encantaba sentir en las noches la brisa y así quedarme dormida. Claro, todo eso cambiaba en la mañana cuando me hacía bolita en mi cama a causa de frío. Me paré en la cama y corriendo, tratando de no pisar el suelo, que por supuesto también estaba congelado, cerré la ventana. Salté otros tres pasos largos de regreso hasta aventarme de nuevo a la cama. Busqué mi celular y lo encontré debajo de mi almohada. Las 7.35. Aún era muy temprano. Era domingo. ¡Ué, duérmete! Es domingo. Así que podía aprovechar para dormir. Thank you. I'm sorry. Tienes razón. Debo dejar terminar. Todo lo que no podía, no había podido en la semana por culpa de la universidad. Solo yo me levanto estas horas en domingo. Me dije a mí misma. En la cocina ya estaba mi mamá preparando su café. Buenos días. La saludé. Me había puesto un suéter en mis pantuflas antes de bajar, porque si no te vas a regañar por la neumonía. I catch you. ¿Pero qué haces levantar estas horas? Mi madre era una de las personas más amables, no solo de la colonia, sino de las que yo había conocido en toda mi vida. No quiero ser grosera, pero ya quiero llegar a lo de booktube. Así que me voy a brincar cosas. Uh, uh, ya vi. Ya hay nombres de gente. Ok, me brinqué muchas cosas. Es un diálogo, ¿ok? No sé quién lo dice. Dice, chin, ya se me hizo tarde. Ahí en el refrigerador hay un topper con mole, lo calientas y eso comes. También ahí dejo dinero por cualquier otra cosa. Tomó su bolso y caminó rumbo a la puerta. Sí, mamá. Ok, lo dijo su mamá. Abrí mi cuenta de Facebook. Ew, Facebook. I hate Facebook. El otro mensaje era de Diego Salvador, un gran amigo mío. Güey, Diego está escribiéndose a sí mismo como su amigo. Diego, I'm a fan, güey. I love that shit. Diego Salvador, dos puntos. Recuerda que quedamos en vernos el sábado a las 4 en la librería Chapultepec. Ahí estaremos todos. Que no te dé pena. Somos re que te buena onda, me avisas. Voy a avanzar más, I'm sorry. Uh, ok, otro mensaje. Andrea Moreno, rubio, dos puntos. Diego, ahí te veo puntual. Cualquier cosa te aviso. Qué nervios. Ese es el fin del mensaje. Y luego, después de enviarle un mensaje, decidí que tenía que avanzarle a mi tarea. Ok, hizo la tarea. El resto de mi día se me fue en dormirme. Good. Todo eso fue de ella. Esto es de él. Voy a rellenar huecos. Lo que pasó aquí es que el vato también tuvo un día muy tranquilo. Y resulta que le marca a Diego. Y le dice, ah, Diego, nos vemos en eso. Diego, te tardaste. Uh, aquí hay diálogos. Ok. Tardé un poco en reaccionar, debo admitir. Tráfico y transporte público. Ellos tienen la culpa. Me justifiqué. Ya llegamos a los booktubers. Dice, en la mesa estaban varios que ya conocía. Este es el meetup del sábado que dijo Diego. Quiero creer. I don't know. We'll see. En la mesa estaban varios que yo conocía, como Erick Cornelas, que hablaba plácidamente con Edu, Yuleidi, Gerardo. Sí, así se escribe su nombre. Los otros dos Omares, Rosas y Castellano, Regina George. Sus padres eran muy fans de Mean Girls. Oh, damn, le pusieron Regina George. Miguel 65 TV. I love that. That's so beautiful. Diego Salvador, obviamente. Y ella. Ella. Te presento, dijo Diego. Andrea, él es Omar. Omar Vidrio. Omar Vidrio. Ella es Andrea. Andrea, Andrea. Ajá, ok. So. ¿Todos estos son de Guadalajara? Estoy creando como mapas visuales. Creo que sí. Creo que esta historia se desarrolla en Guadalajara. Uh. Ah, claro. La librería de Chapu. Ya. Puede ser el fondo de cultura, I guess. Mucho gusto. Logró decir. Ah, ok. La protagonista es Andrea. Creo que la protagonista es Andrea. Y luego. Wait. This is friendship. This is friendship. Diego le hizo un fanfic a Andrea, su amiga. Guys. ¿Por qué mis amigos no me hacen fanfics? Igual, mucho gusto. Y se conocieran. Ok. And then. Ah, espérate. ¿Pero quién es el protagonista? Porque dijo ella es Andrea. ¿Pero quién es él? Te presento. Ah, Omar. ¿Son Andrea y Omar? ¿Los protagonistas? ¿Eso pasó en la vida real? No estoy segura si ese romance pasó. Tal vez no me di cuenta. La verdad, yo me desconecté todos hace muchos años. Entonces, tal vez pasó. Muy bien. Ten out of ten. I love it. Next fic. Me gustaría leer de personas o personajes que estoy más familiarizada. Porque tal vez no voy a disfrutar el contexto. Casi todos son de Louis. ¿Dónde están los fics de mis tiempos cuando todo se trataba de High School Musical? Como el que yo escribí. Era de todos los personajes de High School Musical. Más actores. Vieron a escuela donde iban Troy Bolton y Zac Efron. Este por mi lado. Uy, creo que este es Justin Bieber. Ok, a Justin Bieber lo ubico más. Pero son muchos capítulos. Son 53. Así que voy a agarrar uno al azar. 39. Vamos a ver qué pasa. Lo escribió It's Go Bieber en Wattpad. Se llama Impossible. Justin Bieber y tú. Me encantan. Cuando yo protagonizo los fanfics. Muy bien. Porque me importa si me gustas. Demasiado. Está en Spanglish porque dice Justin's Point of View. Justin's POV. Y lo voy a en español. Sabía perfectamente cómo era la canción y los pasos. Porque mis bailarines la habían bailado en algún ensayo. Esperen. La habían bailado en algún ensayo con el grupo de Smith. No voy a entender muchas cosas. Pero, you know. Vamos a intentar. Tomé pronto los pasos. Y justo cuando sonó la canción. No dudé ni un segundo en poner delante de ellos para bailarla. Me recordaba Miami. Aquella noche. Sacudí mi cabeza intentando no pensar en ello. Pero fue imposible cuando miré al frente y noté como... Fa, supongo. Bailaba. Uf, estoy bailando, guys. Soy bailarina de Justin Bieber. Oh, my God. Siguiendo el ritmo de la canción, cuando estaba a su lado, ni siquiera se dio cuenta. Pero fue uno de los momentos tranquilos en The Other Side. Cuando me acerqué a ella para bailar. Me quedé justo detrás de su cuerpo. Rosó contra el mío. Tragué saliva con dificultad. Oh, damn, wey. Justin y yo are hitting it off. Hice movimientos con sus caderas, acompañándolos con sus manos. Era increíble cómo se movía. Imagínatelo así. Era increíble cómo se movía y bailaba. Sus movimientos eran muy marcados y limpios. Lo hacía impresionante. Este es mi favorito hasta ahorita. Ok, voy a avanzar un poco más. La atención se centró en Fa. Sí. Cuando se fue cam... Sí, me acuerdo cuando fue así. Cuando se fue caminando por el pasillo. Gracias por vernos. Gracias por vemos, chicos. Por vernos, chicos. Fueron sus últimas palabras antes de marcharse. Fue un simi seño. El concierto fue increíble. Como todos los conciertos de la gira. Primero actuó Fa. Uh, soy cantante, wey. Después Mike Postner. Y luego salí yo. Dos horas. Uh, soy su telonera. Good. Esto es como Hey Steven de Taylor Swift. Dos horas sobre un escenario sin parar de cantar y bailar. Te dejaban agotado. Cenamos y luego nos dirigimos hacia el hotel. Era tarde. Me dirigí caminando hacia mi habitación. Y justo entonces el ascensor se abrió. Haciendo que me topara en mi camino con Smith. Smith es Jaden. Me gustaría. Le voy a poner... En mi mente va a ser Jaden Smith. Ok. Lamió sus labios con nerviosismo. Oh damn. Y yo suspiré con profundidad. Hey. Le dije. Y ella se quedó mirando. Ok. No es Jaden Smith. Pero tal vez es Willow. Smith. Y me ignoró completamente. Y le miré mientras se dirigía hacia su habitación. Este es como su ex o así. Oh my God. Fa. La llamé para que se diera la vuelta. Ah, ¿yo soy Smith? Ok. ¿Sí? Pregunté. Me miró a los ojos. Tragó saliva con nerviosismo. Y banchó su labio entre sus dientes. Güey. Quería hablar con ella. Aclarar al menos todo lo que había pasado. Güey. ¿Qué pasó? ¿Podemos hablar? Pasé mi mano por mi nuca mientras... Güey. Guau. ¿Y luego? ¿Quieres darme los detalles de tu rubia en Las Vegas? Desafió con su mirada. Apreté la mandíbula. Fa. Para. Ay, güey. This is so cringe. Le advertí con resignación. ¿Parar? Negó con su cabeza. Sorriendo con sarcasmo. Me parece increíble que quieras que pare cuando tú solo te has metido en medio de todo esto. Abrió sus brazos para señalar a su alrededor. ¿Por qué te pones a la defensiva cuando solo quiero arreglar las cosas? Pues porque te odio, I guess. Claro. Me parece increíble que estés haciendo esto, Justin. Ni siquiera me miró a los ojos. Esquivó mi mirada mirando al suelo y sacudió su cabeza varias veces con incredulidad. ¿Qué? Dije sorprendido. ¿Haciendo el qué? ¿Perdona? ¿Te tiraste una chica en Las Vegas sin importar? Güey, Justin me engañó. Güey, no. I'm triggered, güey. I'm triggered. No, 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 no. I'm triggered. Siguiente. Este le doy 6 de 10. Porque estoy triggered. Next fic. Lelo que te va a encantar. Puso arroba Fanny Booth. A ver, Fanny. Si esto no es de Benigth Cumberbatch y me dices que me va a encantar. Aunque la voy a ofender. Güey, esto es de Hey Arnold. Es un fanfic de Hey Arnold en español de Arnold y Helga. El paso de la niñez a la adolescencia pasaba sin mayor pena ni gloria. Los chicos tenían ya un par de años en preparatoria. Comenzaban a estresarse con la universidad. Las carreras que elegirían o los destinos a que partirían. Las parejas formales ya se habían establecido. Así como las amistades que permanecerían inalterables para toda la vida. Cada uno de ellos ensimismado en su propio universo. Preocupado por las materias que tenía que... Güey, I'm so triggered otra vez. ¿Quién diría que llegaría el momento donde personajes como Helga G. Pataki regresaban de las vacaciones de Sambrinas transformada en toda una mujer? Güey, pero van a entrar a la universidad. Fue una late bloomer como yo. Yo me empecé a ver como un adulto hasta que estaba en la universidad. Pero bueno, si me voy sin maquillaje sigo pareciendo una niña. Sucedió al igual que la tempestad. El paso de las estaciones y la voz gangosa de todo chico que se convierte de la noche a la mañana en un suave o grueso barí... ¿Barítono? 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 Ok. Que a toda fémina hacía suspirar. Creo que es algo de fanfiction.net. O sea, como que la gente que publica en fanfiction.net como que tiene un vocabulario aquí como la primera que leí de los de Harry Potter. I'm into it, I'm into it. Ella se negaba rotundamente a usar sus tenes cursis y femeninos a pesar de que su pecho insistía en reventar los tejidos, los botones de su camisa. ¡Wow! ¿Y dónde va a estar Arnold? Hay que oler sobre Arnold. La uniceja pasó a ser historia antigua gracias a la intervención clínica de Miriam y Olga. La sometieron a depilación láser en contra de su voluntad. Ok, esa parte no me gusta. Afirmaban que era el regalo perfecto para el despertar de su muñequita dorada. Una llamada telefónica de Phoebe le hizo creer que quizás la nueva Helga podía conquistar al nuevo Arnold. ¡Pobre Helga! O sea, qué horror, güey. Perseguir a Arnold toda tu vida y tener que depilarte la ceja para que te pelee. That's not true, love. Helga había chocado accidentalmente contra él, distraída como solía suceder ahora con los mechones de sus cabellos que se quedaban atrapados por debajo de las correas de su mochila. Él se tardó más de cinco segundos en reconocerla. Ella, que lo conocía a plenitud, puesto que tenía un altar de él, ¿se acuerdan? De chicles. Grabó en su memoria cada nuevo detalle. El cabello más largo y peinado hacia atrás, la presencia de una barba ligeramente bohemia. La estúpida gorra, gracias a los dioses, había desaparecido. Y aunque seguía utilizando camisa larga de cuadros, esta no parecía más una ridícula falda. Los músculos de sus brazos y pecho parecían un poco más marcados. ¡Oh, Dios mío! Todo se creció. Su estatura seguía siendo un poco más alta que él, pero era una diferencia escasos, tres o cuatro centímetros, cuando terminaron su evaluación visual, uno del otro. Un simple, por favor, disculpeme, Helga, a pesar de que había sido ella quien chocó contra él. Pierde cuidado, Arnold. They grew up y ya se aman. Cuenta y un episodio, es muy bien. Todo el faratén. Me gusta. Bueno, no me gusta que tuvo que haber un glow up, pero nueve de diez. Vamos a ponerle. Next pick. Guys, quiero personajes, personas que conozco. Sé que estos seres humanos son famosos, pero no sé quiénes son. Callum Hood y Luke Hemming son los mejores amigos que pudieron existir. Ah, Five Seconds of Summer. Sí, no, tampoco ubico. Fanfic donde Niall Horan y Harry Styles son caballitos de mar y se aman. Se llama, this makes me look fat. Or the one where seahorses give their partners a hug every morning during pregnancy. Look fat, Niall grown one morning. You look cute. Harry swam around giving his partner a hug. Yeah, no thanks to you. Este lo voy a guardar. Al momento le doy diez. No, doce de diez. Me encanta la idea de que One Direction sean caballitos de mar. Hace unos años he estado obsesionado con Melubius, el ship entre Melo y Rubius. Y desde que lo leí por primera vez, creí que Edith eras tú. Mi cabeza dijo, Edith tendrá la cara de fa. Ok, vamos a ver. Este se llama, nunca lo imaginé, el Rubius y Yellow Melo. ¿Rubius sigue haciendo videos? Sí, ¿verdad? I don't know. Creo que se tomó como unas vacaciones, creo, me dijo mi hermana. I don't know. Ok, primera fanfic de Melubius. Este fanfic ganó la categoría de Sheeps en los Salseo Awards el 10 de marzo de 2016. Oh my god. Rubius y Melo son simples amigos. Que a veces se juntan para andar en skate o beber algo. A pesar de la sexualidad de Melo y el ir de flor en flor de Rubius, ¿podrán ser algo más que amigos? No, claramente. Güey, I love this. Durmiendo juntos. Güey, ¿dónde sale Edith? Quiero saber esta parte de Edith, que según esto yo soy Edith. O Edith, Edith. Estoy como scanning. Uh, uh, ok. Aquí sale Edith. Esta escritora nos puso, o escritor nos puso, disculpen faltas de ortografía. Soy nueva en esto, ya lo estoy cambiando. Thank you, I love that. Este es como el punto de vista de Melo. Desperté por el ruido de afuera. Miré hacia un lado del sofá. Se encontraban Edith y Mangel profundamente. Güey, ¿ando con Mangel, güey? Tipo, ya sé que no soy yo, guys. I'm sorry, pero esta persona dice que me puso a mí. Recorté lo que ocurrió. Como siempre, me quedé dormida viendo una peli, pero esta vez no fui la única. Miré hacia atrás y encontré la cara de Rubius dormido. Todo el mundo se queda dormido con la peli. Sonreía al verlo. Parece un niño durmiendo. Siempre tengo tantos problemas con estas especificaciones de cuando los personajes están hablando, como le están describiendo cómo se veía la persona. Y como ya están como enamorados, como que me da un... Me volteé para estar frente a frente con Rubius. Lo abracé muy fuerte para que despertara. Llegué a aplastarlo, pero no despertaba. Lol. Güey, le besó la punta de la nariz y lo miró unos segundos. Oh my God, se aman. Qué fuerte, porque Melo es gay. Tenía que salir. Ya salió Love Rubén, Favrosco y Rubius. Pero creo que este ya lo leí. ¿Este es en el que me muda a Madrid o en el que estamos en Argentina? Hay uno que me muda a Madrid, creo que es este. Pero es muy intenso. Sí, es el del bar. Ya. Sí, este sí lo he leído. Son creo que solo tres capítulos y... Qué fuerte. 12 de 10. I really like that one. También me gusta el de que estamos en Argentina. O sea, no está mal. Creo que mi fanfic favorito fue... No sé. La verdad es que el primerito, el que mandó Isa, era muy bueno. Estaba muy bien escrito. Y me gustó el de Los Caballitos de Mar, de One Direction. A pesar de que no lo leí, solo la idea me gusta. Eso es todo por este video. Solo quería leer unos fanfictions con ustedes y los reseñando. Y ya, justo hoy no iba a hacer este video. Hoy iba a grabar la reseña de Una Educación, de Tara Westover, que fue el libro que leímos en enero y febrero para el Club de Lectura. De los dos libros son amigos, no tarea. Mejor quise hacer este. Así que tal vez para... Díganme si les interesa esa reseña, porque la puedo hacer con gusto para el siguiente video, como en dos semanas. O tal vez antes. I don't know. Y bueno, si les interesa ser parte del Club de Lectura, ahorita estamos leyendo Ana de las Tejas Verdes, libro que yo nunca he leído. Hasta el momento va muy bello. Sí he visto la serie de Netflix, la primera temporada, así que ya tengo como una idea de por dónde va a ir. Y va muy bonito lo que llevo, así que si ustedes se quieren unir a la lectura, pueden unirse. Estamos en Goodreads. Está el grupo, se llama así tal cual. Los libros son amigos, no tarea. Y también con el hashtag en Instagram o en Twitter o lo que ustedes quieran. Y vamos a ir comentando todo. Y probablemente cuando termine, pues les haré una reseña. Así que eso es todo por el video, guys. Estoy muy contenta de haber venido aquí con ustedes a leer fanfictions. Y ya eso es todo, bye.